¿Qué piensaría un bibliófilo como Rodríguez Manuel? En realidad lo que importa a mí es el texto, que partió desde los barros cocidos aquellos, los óstracas, el papel preparado en hojas e impreso en libros muchos, los popularizó, pero antes de lo que solemos hacer el papel, abarata los precios, todo lo que impone una lectura lineal, es decir, varios textos para comparar, a un entrar y puede variar, yo creo que es otro tipo, a mí me parece muy bien, o sea, yo disfruto mucho con las nuevas tecnologías, le digo, mira David, a ver, que a lo viejo suele escribir con el tiempo, me produce alergia, pero bueno, más que coser, sí, el libro antiguo, es eso que tenemos, ¿no? Pero yo creo que está muy bien, que es una banda. ¿Habrá ayudado a Rodríguez Moñino en su labor de investigador inocente? No, tenía 20 años, la primera vez que don Antonio Rodríguez Moñino en Madrid para ir por Europa a investigar y estuvo fundamentalmente una larga revisión de los manuscritos que hay.